Buenas noches a todos y a todas. La verdad es que esto de la expresión de buenas noches a todos y a todas, bueno, es francamente positivo porque a veces decir amigos y amigas, señoras y señores, es un poco complicado. De todas maneras, vengo aquí con nosotros a algunas autoridades, como es el consejero del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, y el presidente de la Comunidad Valenciana, que está con nosotros, que ha pasado por aquí, ha pasado en fin de semana, de manera que es posible que asista con atención al diálogo que van a tener nuestras invitadas. Voy a sentarme, porque hemos hablado durante estos días del diálogo y el enunciado además era, dialogar cuesta tanto. Pues bien, sí, cuesta, cuesta. Ya en la adolescencia yo aquí tuve un maestro de vida y literatura, Domingo Pérez Minic, al que quise mucho y por el que fui muy querido. Pero tanto yo como mis compañeros de generación en Tenerife lo tratamos siempre de usted y lo llamábamos Don Domingo. Los más jóvenes le quitaron el don y lo trataron de tú, pero no hubo entre ellos más cercanía al maestro que la que hubo entre nosotros, ni le ofrecieron ellos menos respeto. Cuando conocí al poeta Vicente Aleixandre y lo frecuenté, lo trataba de usted. Pasados los años, una buena tarde, al llegar a su casa, me dijo Vicente que aquel era un día importante para nosotros. Quise saber por qué y me anunció que a partir de ese día íbamos a apear el tratamiento. Vean pues la importancia que nuestros mayores le daban a estos rituales del trato y el conocimiento. Como ven, estas experiencias personales que cuento son distintas, pero en ninguna de ellas el tratamiento supuso falta de cercanía y confianza. Y eso es lo que quiero celebrar aquí, en nuestras jornadas del mundo que queremos, ya con 17 años de tiempo, con 17 años transcurridos. El valor de la palabra serena frente a la estupidez, el diálogo como modo de concordia, la ley como instrumento de la limpieza pública y la claridad mental. Y para eso hemos invitado aquí a dos mujeres excelentes, para mí muy queridas, Teresa Fernández de la Vega y Gabriela Bravo, que engendran dos talentos y dos talantes. Ambas ejercen el diálogo sereno y la energía de la justicia. Las dos serán capaces esta tarde de descubrirnos los milagros de la ley y la eficacia de la libre expresión pública. Seguro que, además de dialogar entre ellas, destacarán el valor del diálogo. Frente a la democracia de la ordinaried, la presidenta del Consejo de Estado de España y la consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana van a conversar en limpio, que no suele ser lo que pasa en un espacio público sometido a la ordinaried. Bienvenidas, Teresa y Gabriela, dos mujeres de la justicia y de la política, dos emprendedoras ilustres, en una sociedad en la que tanto cuesta dialogar y en la que se desprecia tantas veces el valor del diálogo. ¿Dialogar cuesta tanto? No sé. Ustedes dirán, lo que yo digo es que la palabrota se impone a la palabra y la estupidez al diálogo. Y por eso el fascismo navega por la democracia valiéndose de la estupidez. Vamos a contenernos todos y a escuchar a estas dos mujeres que imponen la inteligencia a la serenidad. Gracias. Bueno, pues ya os toca hablar e incluso saludar. Claro, vamos a empezar por saludar, ¿no? Vamos a empezar por saludar. Teresa seguramente lo va a hacer de inmediato y a continuación tú. O podemos empezar por ti y seguir por Teresa. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes, querido Fernando. Quiero empezar por dar las gracias a Fernando, a mi querido, muy querido amigo Fernando, por esta idea, por traerme aquí. La verdad es que estoy encantada. Estoy encantada de estar aquí, en esta bonita, preciosa y querida ciudad y encantada de tener la oportunidad de conversar con mi muy querida y admirada consejera, mi amiga Gabriela, en un debate sobre un título tan bonito, el mundo que queremos, que tiene ya su veteranía y su prestigio. Yo tuve la oportunidad ya de estar aquí hace ya bastantes años y guardo un recuerdo fantástico y cuando me volviste a pedir, a invitar a venir, pues la verdad es que me puse muy contenta y más para estar aquí, como decía, con Gabriela y para hablar de un tema tan importante, tan importante y tan necesario como es el diálogo. Y por empezar, a decir alguna cosa, si te parece, Gabriela, porque además no hemos tenido tiempo de prepararlo entre nosotras, o sea que esto va a ser súper espontáneo y creo que eso es lo bueno también. Yo creo que estamos de acuerdo, seguramente, que es importante y que es necesario porque el diálogo es razón, pensamiento, reflexión, el diálogo es sabiduría, es conocimiento y por tanto, por empezar, de lo primero que es, porque es muchas más cosas, es democracia, es tranquilidad para la ciudadanía, cuando sus resultados se producen, es entendimiento, es todos los valores que permiten una convivencia sana, sin diálogo no hay convivencia sana, ni a nivel político, ni a nivel personal, el diálogo está en todas las instancias y está en todos los momentos de la vida y de la convivencia. ¿Qué opinas? Bueno, buenas tardes y gracias, Fernando, también, porque, bueno, es la primera vez que participo en este foro, 17 años, muchos años y además, creo que es una prueba evidente de tu buen hacer, de tu sabiduría para organizar, también, y, en el marco de un lema que es un deseo de todos, el mundo que queremos o el mundo al que aspiramos, plantearnos el papel del diálogo o como titula precisamente la presentación de este diálogo, Dialogar Cuesta Tanto, pues, en primer lugar, a mí me inquieta la pregunta, me inquieta la pregunta cuando, sinceramente, después de tantos años es una democracia joven, pero ya bastante consolidada, con todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de todo este recorrido democrático, plantearnos y, sobre todo, en este contexto en el que vivimos actualmente, si cuesta tanto o por qué está costando tanto, pues, me inquieta. Me inquieta porque creo que en el camino, en todo este recorrido, algo hemos perdido, algo hemos perdido de esas capacidades que quienes están al frente de responsabilidades políticas deben de tener para dar cumplimiento no a un deseo, sino a una obligación, porque dialogar nos lo impone la Constitución. Es una obligación constitucional. Cuando el título preliminar habla de pluralismo político, de libertad de pensamiento, de libertad de opinión, consagra estos valores como principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, nos está obligando a que el diálogo sea la herramienta necesaria a través de la cual tenemos que conducir las políticas públicas, a través de la cual tenemos que conducir las instituciones, a través de la cual tenemos que entendernos, porque ese entendimiento hoy, más que nunca, es necesario. Teresa, ¿tú qué opinas? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, pero a mí me gustaría, Gabriela, que no lleváramos solo la falta de diálogo a la política, porque yo creo que el diálogo es necesario para todos, es necesario para la convivencia, es necesario una familia, es necesario en todas las instituciones, y mi pregunta es, yo me pregunto, ¿hay diálogo en todos sitios? ¿Solo es en la política donde no hay diálogo? ¿Solo son los políticos los únicos que no dialogan? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque nos tenemos que hacer como ciudadanos, todos, y por tanto, yo creo que efectivamente unos tienen la responsabilidad pública, que son los políticos, que tienen que dialogar para llegar a acuerdos, porque para eso están, y esa es su obligación fundamental, pero la democracia somos todos, y todos tenemos que participar en la vida política, la vida de los partidos la conforman los ciudadanos, votamos a determinados partidos, le damos nuestro respaldo a nuestros líderes, votamos a nuestros representantes, es verdad que les hemos votado para que hagan una cosa y no la han hecho, pero también es verdad que estamos últimamente acostumbrados a que estas cosas pasen y tampoco pase nada, o sea, que tampoco los ciudadanos, no sé si hemos propiciado diálogos para hacer llegar otras cosas, y tampoco sé si practicamos esos diálogos en todas las instituciones, no solo públicas, sino de la vida política, de la vida privada, de la vida privada, de la vida de las familias, de la vida de los amigos, de la vida de las instituciones intermedias, porque la verdad es que algo está pasando, algo está pasando que no es saludable, y por tanto yo creo que tenemos que hacer una reflexión más profunda de saber lo que está, porque todas las cosas se consiguen a base de diálogo, todas las grandes cosas en las familias se consiguen dialogando también, los padres con los hijos, con los hermanos, las parejas entre ellos, cuando no hay diálogo se rompen y vivimos una sociedad muy crispada, la sociedad está muy crispada, están pasando muchas cosas aquí y en todo el mundo y yo creo... está muy deteriorado está muy deteriorado en todos los sitios, hay mucha crispación y por tanto algo tenemos que reconsiderar de algo que nos está pasando a esta sociedad que puede venir determinado por el modelo que tenemos, modelo neoliberal que ha permitido que las cosas lleguen a una situación en donde la gente vive con un nivel de crispación muy grande porque le cuesta mucho acceder a los bienes mínimos que puede tener para desarrollar una vida completa y sana con sus hijos y con su familia, frustraciones de los jóvenes también que tienen preocupación por la situación que van a vivir, por el empleo, situaciones de las mujeres con un nivel de violencia extremado, es decir, hay muchos problemas y es verdad que necesitamos también la política para abordar esos problemas, pero también necesitamos hacer una cultura de ciudadanía y de participación probablemente mayor para llevar el diálogo a todos los extremos a todos los ámbitos de nuestra sociedad porque todas las grandes cosas todo lo que la civilización humana ha conseguido ha sido siempre con el diálogo desde Sócrates, Platón, todos los griegos la cultura hace que no se puedan conseguir cosas si no hay un pacto y el pacto se produce con diálogo el pacto de convivencia entre una pareja el pacto de convivencia entre unos padres y unos hijos es con el diálogo ¿qué está pasando? que no somos capaces en estos momentos de llevar a todos los ámbitos de nuestra vida una razonabilidad de un diálogo probablemente que nos está produciendo del todo bien y que eso desde luego no digo que sea la única causa pero lo que sí que es cierto que eso tiene mucho que ver también con lo que está pasando en la política ¿y no será que a la democracia le falta diálogo? sí bueno, perdón Gabriela bueno, yo comparto plenamente lo que acabas de decir creo que evidentemente cuando hablemos de diálogo son muchos los ámbitos de nuestra vida en los que seguramente hay unos grandes déficits de diálogo pues hoy en día los graves problemas que en los senos de muchas familias tienen con los menores por ejemplo con los adolescentes o los adolescentes con los padres quizá enraiza perfectamente en esa falta de diálogo falta de entendimiento falta de y muchas veces pues todo es consecuencia también de esta sociedad en la que vivimos que todo va muy rápido que casi no tenemos tiempo para la palabra que casi no tenemos tiempo para sentarnos y reflexionar desde esa madurez y desde y siempre desde esa capacidad de escuchar al otro es importante como decía Manuel Machado primero saber preguntar y después escuchar bien la respuesta creo que eso evidentemente no solamente en los ámbitos privados y en muchos otros yo antes cuando bueno os comentaba que creo que incluso la necesidad de diálogo hay que incorporarlo también a los órganos constitucionales y a la propia justicia es tan importante en el marco de los órganos colegiados como un tribunal constitucional en un tribunal supremo o en un consejo general del poder judicial donde yo he estado trabajando la capacidad para alcanzar acuerdos acuerdos que obligan no a cederlo todo ni a renunciar a todo sino que desde la palabra el entendimiento la capacidad de escuchar al otro encontrar esos caminos comunes que al final culminen en acuerdos que van a ser buenos y provechosos para unos y para otros eso es fundamental cuando vemos por ejemplo que critican determinadas decisiones porque un bloque que en principio piensa o aparentemente de una determinada forma vota de una manera y otros y se producen esas fracturas al final está ocasionando un grave perjuicio también en muchas ocasiones a la propia institución por eso cuando las decisiones no vienen fracturadas cuando a veces lo vemos que a través del análisis de la deliberación y de esa capacidad de esa generosidad por encontrar ese camino se alcanzan acuerdos todos al final salen ganando y yo creo que eso es importante es importante en el ámbito familiar por supuesto en el ámbito empresarial en el ámbito económico grandes acuerdos económicos también han fomentado y facilitado que pudiéramos también superar determinadas situaciones económicas unas veces bueno pues acuerdos más acertados y otras menos acertados pero al final es la palabra la que tiene que abrir esa vía y ese camino de entendimiento para seguir avanzando yo me gusta mucho más mucho la posición de Bauman cuando dice que el diálogo es el instrumento que representa la diversidad de la sociedad que dialogar no es hablar con otro que piensa igual pero que dialogar tampoco es la confrontación dialogar es eso encontrar esos caminos comunes para alcanzar acuerdos que nos lleven a situaciones beneficiosas y que abran esos caminos de convivencia para todos y dar al otro lo de uno mismo has dicho una cosa que a mí me parece muy importante el diálogo es entendimiento no hay entendimiento sin el diálogo es imposible entenderse sin dialogar comprenderse y si no te comprendes y no te entiendes tienes que dialogar para comprenderte y entenderte es que una cosa no puede existir la otra entonces decíamos el diálogo es conocimiento el diálogo es sabiduría el diálogo es entendimiento tenemos somos hemos creado una sociedad poco dialogante no digo debate porque el debate es otra cosa el diálogo no es el debate cuidado una cosa es el diálogo y otra cosa es el debate el debate es poner dos posiciones diferentes en un espacio y cada uno que la defienda en donde hay vencedores y vencidos uno gana o no gana o no gana en el diálogo no hay vencedores y vencidos en el diálogo hay intercambio porque el diálogo lo que hace es propiciar el conocimiento y la participación es algo que ayuda a articular el pensamiento entonces como somos seres pensantes es bueno que pensemos lo que nos pasa lo que nos molesta y que sepamos articularlo y expresarlo en un diálogo que esté de alguna manera ya institucionalizado en las instituciones en las que convivimos en la familia en la pareja en el trabajo en la política en todos los espacios de todas nuestras instituciones en el espacio público y en el espacio privado lo que pasa es que yo creo que eso no está ocurriendo que vivimos en una sociedad en donde el modelo de vida que llevamos en esa sociedad neoliberal de un capitalismo salvaje donde la gente tiene unas vidas muy duras no hay espacio ni tiempo en muchas ocasiones para el diálogo ni entre padres e hijos ni entre géneros y entonces entre amigos ¿cuántas veces nos pasa y decimos no nos hemos visto? ¿No crees que es un problema también de la comunicación? También hay un problema de comunicación El problema de la comunicación es que la comunicación se convierte en arbitraria y en escandalosa quiero decirte que los instrumentos de comunicación Que no generamos la cultura del entendimiento la cultura del entendimiento es la cultura que propicia el diálogo pero el diálogo para debatir cosas que nos van a buscar de manera conjunta la verdad la mejor verdad la verdad común es decir si dialogamos es para que juntos diciendo cosas desde la inteligencia y desde el pensamiento y desde la experiencia busquemos algo que nos va a unir es decir por eso digo que no tiene nada que ver a veces un diálogo o un debate no un diálogo o un debate son cosas distintas entonces el diálogo es algo de intercambio desde la inteligencia para buscar la verdad es el diálogo Platón la verdad hay que buscar la verdad común la verdad que nos va a permitir compartir y poder caminar por un camino que hayamos construido o juntos que hayamos delimitado juntos de convivencia y de respeto y por eso el diálogo lo que propicia primero articular el pensamiento que es muy importante segundo articular el debate el intercambio de ese pensamiento y nos abre la luz para llegar a esa conclusión luminosa que es la que nos va a permitir transitar o acordar lo que queramos acordar entonces yo creo que eso es lo que no hacemos está deteriorado el diálogo porque no sabemos dialogar está deteriorado el diálogo porque no porque el modelo y la verdad que llevamos no nos permite crear espacios en donde podamos tener ese diálogo que es muy fructífero porque además el no diálogo ¿a qué nos lleva el no diálogo? el no diálogo nos está llevando de una manera permanente a no conseguir lo que necesitamos y lo que buscamos a una situación de frustración es decir el no diálogo si ahora estamos en el no diálogo por eso estamos en una sociedad que tiene muchos problemas que siente muchas cosas que no están funcionando porque tampoco estamos cada uno participando en hacer un diálogo para aportar y canalizar todas esas contradicciones que la vida te coloca cada día por la mañana hasta por la noche y que no la sabemos canalizar a través de un diálogo para hacerlas mejor para encontrar juntos las mejores soluciones pero fíjate que el diálogo puede tener preguntas inmediatas preguntas determinadas que requieren respuestas y sin embargo no parece que el diálogo vaya por ahí muchas veces sino que la mayor parte de las veces el diálogo es un diálogo contrapuesto pues que son monólogos entrecruzados cuando no hay un diálogo lo que hay son monólogos entrecruzados yo digo esto y punto tú dices lo otro y punto y no hay una comunicación no hay un intercambio o sea lo que hay es opiniones pero eso ya es casi más un debate si me apuras pero que en la vida cotidiana se produce de esa manera pero eso no es un diálogo un diálogo tienes que intentar entender lo que te dice la otra persona te tienes que colocar en la posición no solo de la escucha de oír no 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 solo es oír es entender y es sentir y entender no solo con la razón sino también con la emoción porque todos transmitimos en el diálogo no solo palabras y razones sino también emociones y no podemos desconocer tampoco las emociones que nos produce todas las cosas que nos afecta de la vida de la vida cotidiana y de la vida política y por tanto yo creo que el problema es mayor no solo es un problema que afecte a la política que en estos momentos es evidente y yo creo que es el tema que probablemente más nos preocupa a todos porque si en el espacio de lo público no tenemos esa capacidad para entendernos pues yo creo que no nos va a ir bien en lo público pero no nos va a ir tan bien en lo privado porque en lo privado vivimos también de tener un marco que se presupone que nos facilita la vida para poder avanzar todos en libertad y tener una vida prospera una vida buena la buena vida griega eso es a lo que todos aspiramos pero si no trabajamos para que eso se produzca no se va a producir por tanto yo creo que el problema es mayor ahora estamos todos muy preocupados y yo lo entiendo y yo misma y todos estamos preocupados por lo que pasa porque es el problema que tenemos más grande que no tenemos gobierno y por tanto tenemos un problema político a nivel nacional en donde ha habido además una situación muy lamentable en donde no no se ha estado a la altura o al nivel de lo que los ciudadanos pedimos y exigimos a nuestros políticos que es lógico y ha habido una decepción en ese sentido y bueno lo hemos vuelto a intentar y ahora estamos esperando que en ese segundo intento se nos dé una respuesta que sea razonable que nos tranquilice y que nos permita tener la esperanza de que a través del diálogo de nuestros políticos va a haber un gobierno que nos va que va a abordar los grandes retos que tenemos todos por delante pero además de eso eso no soluciona todos los problemas aun teniendo el mejor de los gobiernos yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre por qué estamos funcionando como estamos funcionando y cuáles son los ámbitos en los que tendríamos que trabajar para propiciar que ese diálogo tan necesario que produce conocimiento que ayuda a entender que ayuda en la convivencia que nos permite sacar lo mejor de cada uno de nosotros mismos porque eso es lo que hace el diálogo que permite entendernos porque además si no nos entendemos no vamos a avanzar los avances en toda la historia de la civilización se producen desde el entendimiento y si no pues recordemos el mito de la torre de Babel que el constructor de la torre hizo otorgó un idioma a cada uno de los que construían la torre para que no se entendieran y no se entendieron y así pasó lo que pasó con la torre de Babel bueno pues es que eso es lo que pasa también en la vida si no somos capaces tampoco de entonces ahora tenemos ese reto ahí por delante pero además de ese reto yo creo que ¿cuáles son? Gabriela ¿qué te parece a ti? a ver los elementos en los que tendríamos que trabajar ya como ciudadanos para abordar los déficits de diálogo que tiene en estos momentos la sociedad actual y que y que todos vamos padecemos ese déficit y contribuimos también de alguna manera a que ese déficit esté ahí encima de la mesa yo creo que tenemos que identificarlos ¿vale? y una de esos déficits que son muy importantes y yo quería decir primero que es verdad que que no todo es el espacio público pero es que llevamos unos años Teresa que el espacio público la confrontación pública está afectando también a los ámbitos privados y eso lo estamos viendo y no hace falta irse muy lejos Cataluña porque ha pasado o sea la falta de entendimiento llegar a esa situación a la que se ha llegado en la que desgraciadamente hemos visto situaciones violentas incomprensibles pero ha llegado a afectar a la población civil hasta el punto de ya enfrentamientos personales porque esa crispación esa polarización muchas veces del ámbito público se traslada también al ámbito privado por eso es muy importante porque al final el generar ese clima de convivencia pacífica de entendimiento es una responsabilidad de todos claro que también los que estamos en el ámbito privado pero es que lo invade es que llevamos demasiado tiempo donde esa crispación esa falta de rigor esa falta de capacidad o inteligencia emocional para saber llegar al otro parece que hoy en día al final sea la cultura del minuto hoy digo una cosa digo una barbaridad pasado mañana no pasa nada porque como diré otra cosa da igual y al final son flashbacks que van encontrándose la gente con palabras con situaciones que no nos llevan a ningún sitio que no nos conducen a ningún sitio y yo creo que hace falta repensar es verdad que si observamos muchas veces si vemos las redes sociales los medios de comunicación tantos audiovisuales como digitales la situación es mucho peor de lo que parece de lo que es en realidad muchas veces cuando aterrizas o en esa conversación en ese diálogo que puedes entablar con tu vecino con tu amigo o con tus compañeros de profesión te das cuenta que esa imagen tan drástica de ruptura de falta de entendimiento que parece que ahora es lo que nos está invadiendo en realidad no es así a mí me llama la atención por ejemplo hay estudios en el marco del Consejo Europeo que dicen que en uno de los ámbitos que más polarización hay por ejemplo es todo lo que afecta hoy en día a la inmigración y al multiculturalismo y esto es fruto también hay una responsabilidad pública ¿por qué? pues porque tenemos ahora mismo desgraciadamente en el ámbito público pues voces que están alentando ideas reaccionarias totalitarias de exclusión y eso está al final también en el marco privado sin embargo por ejemplo donde hay mucho consenso en el ámbito de la ciudadanía temas como la necesidad de seguir caminando hacia la igualdad de oportunidades ahí da igual o sea el criterio la ideología sí que hay caminos que nos pueden llevar hacia un mismo hacia un mismo objetivo ¿qué quiero decir con esto? que creo que hay que diagnosticar y pensar claramente qué estamos haciendo que no vamos por buen camino que es necesario desde la responsabilidad que cada uno tenemos ámbitos públicos privados pero sí es cierto que la la comunidad política ese diálogo de la comunidad de toda la sociedad es importante que empiece a transitar por una senda diferente y eso exige responsabilidad eso exige altura de miras mucha inteligencia pero sobre todo como tú muy bien has dicho la predisposición de sentarnos primero ver cuál es ahora mismo las consecuencias a las que ha llevado esa falta e incapacidad de diálogo en todos en todos los ámbitos y a partir de ese momento abrir un camino de entendimiento que insisto no significa siempre el diálogo convencer al otro no se trata de convencer se trata de saber argumentar y desde esos argumentos desde esa deliberación desde esas razones poder poder buscar esos marcos de convivencia que nos exigen que es la ética de la política al final es que creo que eso es importantísimo yo estoy de acuerdo y ahí quería ir el diálogo es también democracia ese es el tema yo creo que el diálogo es también democracia no solo es conocimiento no solo sabiduría que lo es sino es el diálogo es democracia porque la democracia en realidad comienza cuando nos vamos a la edad media cuando los monólogos de los soberanos se transforman en diálogos de los ciudadanos entonces los regímenes absolutistas se transforman en democracia a través del diálogo y por tanto el tema que tenemos ahora es que nuestra democracia está también en estos momentos además de los problemas que tiene la sociedad no cumpliendo el papel que tiene para ayudar a la ciudadanía que además es el modelo político el que nos hemos dado para convivir y para trabajar y para salir adelante no nos está prestando los servicios que los ciudadanos queremos que nos presten y tenemos que entre todos hacer que la democracia vuelva otra vez a tener esa capacidad para dialogar para debatir para acordar para abordar los problemas desde la generosidad y desde la altura de miras de lo que los ciudadanos necesitan y por tanto pues tenemos que exigir a la democracia y los que estamos en las instituciones practicar desde las instituciones democráticas ese requerimiento que tenemos de la sociedad para tratar de solventar los problemas a través de la razón y del entendimiento buscando las soluciones porque es evidente que si no vamos a seguir yendo hacia atrás y por tanto eso nos obliga a que en lo individual y en lo concreto y en lo político tengamos que actuar pero que al mismo tiempo utilicemos también todos los instrumentos que tenemos para poder en estos momentos relanzar ese diálogo para que efectivamente de nuevo nuestra democracia vuelva a coger fuerza vuelva a coger la fuerza que necesita para sacar adelante todas las situaciones que tiene que sacar desde ese diálogo constructivo y desde ese diálogo necesario para abordar las decisiones pero tenemos que empujarlo todos porque si no no lo vamos a conseguir y desde luego quien tiene más responsabilidad en estos momentos es evidente que es la clase política los representantes de los ciudadanos que acabamos de elegir otra vez tienen que llegar a un acuerdo y espero que así lo sea ¿Qué pasa con la justicia? ¿Cómo que qué pasa con la justicia? Pues es la que sois señoras de la justicia ¿Qué pasa con la justicia? Con esos procesos ¿no? Con el mundo de la justicia ¿no? En democracia Pues la justicia tiene un papel en la democracia claramente componedor y también Tiene efectivamente ese último trámite para la composición del conflicto y para conseguir la paz y para reconocer el tema por supuesto tiene ese papel la democracia son tres poderes y cada uno tiene que cumplir su poder y la justicia tiene que cumplir el papel que le asigna nuestra constitución en un estado social y democrático de derecho como el nuestro y su papel es de representar y exigir el cumplimiento de el marco legal y convivencial que nos hemos dado todos O sea que la justicia es buena La justicia es buena La justicia claro que es buena La justicia es buena y otra cosa es que seamos críticos con muchas actuaciones de la justicia y que haya cosas que en la justicia ocurren que no nos gustan y que creemos que tengan que mejorar pero cuidado no criminalicemos nuestra justicia porque seríamos muy injustos también si nosotros yo desde luego no sería la que haría una criminalización de nuestra justicia creo que tenemos unos jueces en este país razonablemente muy buenos y que tenemos un sistema de justicia absolutamente democrático equiparable y homologable a cualquier país democrático Otra cosa es que haya actuaciones de la justicia que sean muy criticables que haya además en estos momentos grandes retos todavía de la justicia que llevamos atrasando que son sus retrasos en muchas ocasiones porque la justicia no hemos logrado hacer una justicia que sea que tenga el ritmo que debería tener aunque yo creo que ha habido muchas mejoras en ese ámbito y que lleve a solucionar todos los problemas de los ciudadanos y que haya ámbitos de la justicia que funcionan peor y ámbitos de la justicia que funcionan mejor y que muchas cosas son mejorables pero cuidado en el sentido democrático yo creo que nosotros yo lo digo en muchas ocasiones y lo digo porque somos muy críticos los españoles y está bien que seamos críticos yo creo que hay que ser radicalmente crítico desde un punto de vista democrático pero ser crítico no significa no tampoco negarnos la capacidad para apreciar cosas buenas que hacemos porque en este país hemos hecho cosas buenas en la justicia que no ha hecho nadie y yo las quiero reivindicar desde aquí y no me voy a poner corporativa porque no sé nada corporativa alguna mala en estos días ¿eh? alguna mala en estos días ¿eh? alguna mala alguna mala en estos días sí, sí, sí bien no digo que no pero voy a empezar por las buenas porque en este país hemos hecho cosas muy buenas en este país hemos juzgado a los terroristas de Al Qaeda en un juicio público y retransmitido a todo el mundo por la televisión poniéndose los magistrados la carita no lo ha hecho nadie en el mundo nadie en un juicio impecable y hemos combatido el terrorismo con la ley en la mano con toda la dureza de la ley en la mano con transparencia con la transparencia de un nivel de un Estado democrático que no ha tenido ninguno transparencia y cumplimiento de la ley ¿sí o no? sí ni una magistrada ¿qué le voy a decir cualquiera? bueno ¿sí o no? yo comparto las dos manifestaciones lo que acaba de decir lo comparto pero yo soy más crítica que Teresa quizá porque hace menos años que he salido de yo soy fiscal y yo siempre digo Teresa que tenemos que tener más capacidad de autocrítica el poder judicial y el ministerio oficial lo tenemos que tener y creo cuando has preguntado si hay diálogo el diálogo incorporado a la justicia tiene su dificultad porque los órganos colegiados debe de haber un diálogo a través de la deliberación evidentemente y a través de esa deliberación se alcanzan los acuerdos que se incorporan a las sentencias donde tienen que estar las motivaciones pero sin embargo yo lo que sí he hecho de menos es un diálogo sobre la justicia no hemos sido capaces hemos hecho cosas buenas pero creo que la gran asignatura pendiente de la democracia es la reforma la reforma profunda de la justicia Teresa y no ha sido posible precisamente por eso por la falta de entendimiento hay dos patas importantísimas que requieren una actualización y un cambio que se está demandando desde hace ya muchos años pero los intereses en ocasiones corporativos otras veces de otra índole y yo no los voy a señalar han hecho imposible pues que esos cambios se plasmen en la en el sistema judicial español que no es malo como dice que efectivamente además hemos hecho cosas buenas pero seguimos estando a la cola de Europa con el proceso penal por ejemplo no tenemos un proceso penal que pueda homologarse al europeo porque no han sido capaces de dialogar de entenderse para cambiar el modelo se está reclamando desde hace demasiados años porque no es posible el tribunal europeo de derechos humanos ya está diciendo que el sistema nuestro está vulnerando la presunción de inocencia y que tiene aún un componente inquisitivo que quien está investigando no puede al mismo tiempo dictar las resoluciones que determinen la privación de libertad de una persona y además esa manera de investigar es mucho más farragosa mucho más lenta y hace que muchos procesos duren demasiado tiempo por no hablar de la organización judicial que seguimos arrastrando una organización judicial que data de 1870 no voy a alargarme mucho porque de esto el consejero de justicia está asintiendo además los dos hemos tenido también responsabilidades hace años yo en el consejo y él en el ministerio de justicia y sabe cuáles eran los grandes retos ¿por qué no se ha llevado a cabo esta reforma? pues precisamente por ese déficit por esa falta por esa incapacidad por esa falta de predisposición porque lo primero que hay que tener es predisposición querer hacerlo y buscar esos caminos de entendimiento entonces yo que creo que efectivamente bueno si hablamos precisamente Teresa ha hablado de terrorismo que era yo uno de los aspectos también donde yo quería resaltar ahí la importancia del diálogo porque con el terrorismo acabamos toda la sociedad española pero cada uno hizo su parte partes importantísimas todas el diálogo que fue necesario la actuación la actuación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se jugaron la vida durante más de 50 años los jueces y fiscales de este país las víctimas a las que no hay que olvidar pero entre todos conseguimos conformar un ámbito y un marco que facilitó derrotar el terrorismo pero ahí estaba el diálogo y yo lo que reclamo es ese diálogo necesario para abordar la reforma de la justicia porque si no con los problemas endémicos que tiene Teresa y yo ahora lo estoy viviendo desde la consejería en la consejería en la comunidad valenciana digo soy un pagador y en un foro les explicaba yo a los empresarios si a ustedes les dijeran que ustedes tienen que invertir todo este dinero pero la fábrica que tienen y la empresa tiene una maquinaria de finales del siglo XIX y con eso tienen que producir ustedes invertirían pues muchas veces las comunidades autónomas que es las que tenemos transferidas las materias de justicia nos sentimos muy impotentes ante esta situación porque tampoco está bien resuelta porque además en el diálogo deberíamos de formar parte las comunidades autónomas algo tenemos que decir pero actualmente pues el sistema el cambio del sistema la mejora la modernización una organización judicial que se adecue a la España del siglo XXI que ni las carreteras ni los medios de comunicación no podemos mantener el mismo organización de partidos judiciales Teresa tenemos los gravísimos problemas en materia de violencia justicia de dos velocidades juzgados exclusivos por un sitio juzgados saturados de papel que también conocen la violencia pero es que ese partido judicial no ha tenido la suerte porque lo hemos pero lo hemos resuelto mal porque hemos ido parcheando que hemos mejorado que se ha avanzado mucho sí que se han hecho cosas buenas muchas que no tenemos el peor poder judicial de España lo comparto también plenamente contigo eso yo es verdad y hay gente muy preparada que es verdad pero eso no tiene que situar ni al poder judicial ni al ministerio fiscal en la torre de Babel y sobre todo quienes tienen la capacidad la obligación la responsabilidad de hacer avanzar sobre todo por la ciudadanía el sistema judicial creo que yo sí que reclamo en este foro un diálogo por la justicia no yo creo que tienes toda la razón Gabriela si yo estoy absolutamente de acuerdo yo lo único que quería decir que me parece que es importante también porque además no va en contra en nada de lo que tú has dicho yo comparto absolutamente tu reflexión es que efectivamente la justicia está requiriendo de una reforma en profundidad que llevamos reclamando hace mucho tiempo y se han ido haciendo reformas parciales y desde luego la reforma más importante una de las más importantes que tenemos porque es un tema democrático es la justicia penal es decir ese es un tema que no se ha resuelto y no se ha resuelto por falta de diálogo en el modelo cuidado ahí no es que no se haya resuelto porque no haya medios sino porque no ha habido un acuerdo político porque no ha habido un diálogo suficiente y no lo hemos hecho bien no lo hemos hecho lo suficientemente bien para llevar al ánimo del legislador que eso hay que cambiarlo porque tenemos un juicio un modelo penal inquisitorial y esa es la pura realidad eso lo sabemos todos y todas y por tanto no es un buen sistema penal dicho esto que es así pero tenemos también la ciudadanía que tenemos porque el diálogo no es el diálogo es político ahí vuelve a ser otra vez político y no es porque nos hayan puesto de acuerdo es que no se han puesto de acuerdo y me temo que no van a poner de acuerdo nunca como no seamos mayoría porque ese modelo la derecha de este país no lo quiere y se pone como loco contra él lo hemos intentado muchas veces y no ha habido manera ni siquiera de avanzar un poco en el modelo que yo creo que no hay que avanzar lo que hay que hacer es implantarlo todo de nuevo somos el único país pero habrá que tener la mayoría suficiente en el parlamento y la decisión política y valiente del gobierno de turno va a decir voy a por todas en el proceso penal a mí aquí estoy dispuesta a ir ya lo intenté una vez si lo sé no lo conseguí o sea que eso está clarísimo y por tanto es así luego hay muchos temas que llegan a la justicia que llegan porque están fallando otras instancias porque claro es decir llegan muchos problemas que están judicializados en el ámbito de lo contencioso administrativo anda que no tenemos es que tenemos una administración también del siglo pasado y entonces tenemos tantos conflictos en la administración que terminamos en un contencioso administrativo en el Tribunal Supremo y tienes al ciudadano recorriendo instancias de aquí arriba pero eso ya no es solo del proceso político del proceso judicial de la justicia es del modelo de Estado que tenemos al final la justicia es el último recurso debería ser el último recurso pero aquí ya es el recurso habitual y en la violencia de género ni te cuento como las matan a las mujeres pues como no impedimos que las maten pues terminamos en la justicia como las pegan y no impedimos que las pegues terminamos en la justicia como muchas de las cosas que hicimos se levantaron como las unidades de violencia han desaparecido pues ya no se hacen los seguimientos de las órdenes de protección y así podríamos llegar a esta cantidad de cosas que pasan en la justicia que no son culpa de la justicia pero que cuidado eso no significa que la justicia no precise una reforma extraordinaria que la precisa y rápido y que necesita mucho más medios y una modernización como lo necesita la propia administración y las propias administraciones en todos sus ámbitos por lo tanto yo ahí estoy absolutamente de acuerdo pero es que yo creo que las administraciones tienen también un papel muy importante de modernización y de diálogo que tampoco lo hay porque claro hemos montado un estado de las autonomías en donde las autonomías no dialogan dialogan poco porque creamos la conferencia de presidentes que se reunió dos veces y casi nos mata en una de ellas o sea no es como explicarte entonces ahí el modelo está fallando ¿por qué? porque desde la política hay una confrontación permanente y sistemática que no hemos sido capaces en estos momentos de en los últimos años en los últimos 20 años o 30 años no hemos sido capaces de reconducir a un diálogo razonable a través del diálogo solucionar los problemas tenemos un modelo de estado que necesita ajustes porque esto no funciona y en estos momentos yo te digo que por ejemplo en la institución en la que yo ahora mismo estoy trabajando que es el mejor observatorio de la administración que hay te das cuenta que montamos un estado de las autonomías de descentralización sobre la base del principio de igualdad de que todas las autonomías tuvieran igualdad y acceso a las mismas prestaciones en unos niveles pues más o menos equiparados o equiparables pues no es así pero el modelo no ha funcionado el modelo no ha funcionado y en estos momentos se percibe y se ven disfunciones en unas autonomías que no hay en otras que es lógico es lógico pero no es justo porque los ciudadanos de este país tienen los mismos derechos y deberían tener el mismo acceso en las mismas condiciones de igualdad después del tiempo que llevamos ya de democracia entre las autonomías a las mismas prestaciones y con los mismos niveles y eso no es así hoy no es así desgraciadamente no es así la sanidad no funciona igual en todos los sitios hay unas diferencias enormes en este país de cómo funciona la sanidad en Cataluña por ejemplo o si nos vamos al sur pues las cosas no son tan estupendas entonces yo creo que tenemos que hacer un pensamiento sobre muchas de las cosas que están pasando en lo que es el funcionamiento de nuestro país y eso exige diálogo porque cualquier cosa que tú hables o que tú plantees en relación con el modelo de Estado pues en fin aquí hay aquí en la primera fila personas que tienen experiencia política y saben lo que cuesta eso como nosotras lo sabemos perfectamente entonces por eso hay que insistir en el diálogo y por eso tenemos que hacer algo importante desde un punto de vista de propiciar o desde todas las instituciones y por eso yo alabo mucho este coloquio que ha puesto en marcha Fernando porque creo que todo lo que hagamos por propiciar debates que lleven al entendimiento de la ciudadanía que es necesario entenderse que es necesario hablar que es necesario dialogar en todos los ámbitos de la vida de la política de la economía de la universidad de la educación es imprescindible que hay que aprender a dialogar que hay que aprender a entenderse que hay que aprender a respetar que la educación tiene un papel esencial que la cultura porque el diálogo entre las personas y entre las instituciones es un diálogo bilateral pero luego tenemos el diálogo con el otro como decía Bauna con el diferente con el distinto el diálogo que en estos momentos está la falta de diálogo que en estos momentos nos está poniendo en una situación de la Europa que tenemos de Europa la Europa del diálogo la Europa de los valores la Europa de los derechos pues estamos pues como estamos con países en el centro Europa que han sido sancionados por el Tribunal de Justicia porque son antidemocráticos por una Inglaterra que se va por en fin no quiero seguir porque es por situaciones además económicas muy duras que todavía se mantienen con el sur de Europa que hemos padecido también los ataques del norte de Europa en la crisis económica en fin hay muchísimas situaciones que exigen mucho diálogo y que exigen que estemos preparados para que eso se pueda producir mira una de las cosas por ejemplo que yo creo que mejor hemos hecho a nivel político en Europa son lo de los jóvenes lo del el Erasmus el Erasmus ese es un proyecto que ha funcionado y que está funcionando porque los jóvenes de hoy son todos europeos conocen mejor Europa que nosotros y además se entienden con los europeos conviven con los europeos tienen amigos europeos y eso es una cosa absolutamente eso es una idea inteligente bueno pues tenemos que propiciar ideas inteligentes que produzcan ese acercamiento para las generaciones para los jóvenes porque tenemos que construir ahora las sociedades para ellos también para para que vivamos mejor los mayores o vivamos con tranquilidad pero sobre todo hay que ir generando los valores y el valor del diálogo es muy importante yo estoy convencida que esos jóvenes yo ahora los veo los vemos todos tenemos todos tenemos acceso a jóvenes que ya han hecho el Erasmus y que vienen encantados y que quieren volver y que quieren volverlo a hacer y que tienen amigos en toda Europa y que saben y que se comunican eso desde luego mi juventud era impensable porque es que bueno era completamente o sea que ahí ha habido una evolución pero yo creo que efectivamente la cultura pues el diálogo de las civilizaciones pues hay un factor fundamental es la cultura y la educación porque sin la cultura no podemos conocer a otros países y tenemos la historia en estos momentos de un mundo global interconectado intercomunicado en donde las personas no terminamos no solo de conocernos sino ni siquiera de respetarnos y no nos respetamos porque no nos conocemos y no nos conocemos porque no nos preocupamos y no nos preocupamos y por tanto seguimos esas tendencias de rechazo al diferente de rechazo al odio de odio al distinto y de esa política en estos momentos populista y xenófoba que nos está haciendo perder lo mejor de nuestras democracias Yo recordando a Habermann estaba pensando en los dos requisitos básicos para poder para poder abordar ese diálogo es que primero es la voluntad y segundo es la razón y muchas de las cuestiones que has planteado aquí empezando por la justicia el modelo territorial de país que queremos que yo creo que está en los orígenes del grave conflicto que tenemos ahora que modelo de financiación queremos está ha fracasado porque el primer requisito ha fallado porque no ha habido voluntad cuando hablabas de la educación y de la necesidad de un sistema justo un estado de bienestar que garantice los derechos a toda la ciudadanía vivas donde vivas que no hayan comunidades de primera ni de segunda según el lugar donde has nacido o estás residiendo claro y me estaba recordando bueno ya pero es que el modelo quedó ya finiquitado en el 2014 llevamos pendiente desde el 2014 de la ley que tiene que revisar por ejemplo el modelo de financiación es que en este caso Teresa ni siquiera se sentaron o sea el problema es que muchas veces dices bueno es verdad estamos ante una situación en la que se ha polarizado todo una mayor crispación política pero hay grandes temas temas de país temas donde deberíamos de dejar las ideologías aparte porque además o sea es que para la construcción de ese camino del acuerdo y del entendimiento primero tendremos que poner sobre la mesa en qué nos podemos entender y en los grandes temas que afectan a la ciudadanía como es la salud la educación el modelo territorial el sistema de financiación la justicia creo que en lo básico o sea en la arquitectura básica deberíamos de poner sobre la mesa los principios los valores por donde tenemos que encauzar ese diálogo para llegar a un acuerdo pero claro en muchas de esas materias y en muchos de esos aspectos vemos que ha fallado y que está fallando el primer requisito que invoca Habermas que es la voluntad es la predisposición de la que hablabas tú a mí me gusta una frase que dice que en el diálogo lo importante es el juego argumentativo o sea que las razones motivantes reemplacen a los argumentos definitivos o sea que tenemos que hablar argumentar y sobre todo conformar los cimientos sobre una sociedad democrática porque claro se supone bueno ahora menos porque con los las apariciones de estos nuevos grupos políticos pues desgraciadamente tenemos ya una representación que obviamente democrática o sea en el sentido de que que publicabas las cosas no nos ayuda no ayuda nada o sea porque gracias al sistema democrático están ahí representando a una ciudadanía pero sin embargo están con los populismos llevándonos a un retroceso o eso es lo que quieren creo que los demócratas lo que tenemos que hacer es evitarlo y desde luego cortocircuitarlo pero es cierto que creo que los que si nos sentimos demócratas y los que creemos que en la constitución y en los valores que consagra la constitución tenemos la responsabilidad de primero tener esa voluntad y después esa generosidad y esa capacidad de entendimiento y de sabiduría para poderlo llevar a cabo a mí me gusta mucho comparar bueno cuando hablamos de qué necesitaríamos o cómo deberíamos hablar de abordar un diálogo compararlo con la obra del Quijote porque realmente la obra del Quijote es un diálogo entre entre Don Quijote y Sancho y es un diálogo que además debería de servirnos también como ejemplo primero cómo abordan ese diálogo los dos desde el respeto desde la amplitud de miras todos los temas el contenido lo abarca todo pero lo más importante es la consecuencia de ese diálogo como vemos que Don Quijote se ensancha y que Sancho cada día está más quijotizado porque al final que ha pasado que cada uno ha bebido de la sabiduría del otro y han encontrado un camino de entendimiento cada uno por supuesto dentro de sus posiciones yo creo que de alguna manera también nos tiene que hacer reflexionar y pensar que esto no es imposible que es nuestro gran reto y creo que como país y como demócratas tenemos que reivindicar esa capacidad esa necesidad esa obligación constitucional que es el entendimiento para sacar este país adelante y evitar que los no demócratas nos lleven otra vez al retroceso completamente de acuerdo estoy completamente de acuerdo en la necesidad de reforzar la voluntad la voluntad más allá de la convicción absoluta que tenemos de la necesidad es decir la voluntad se ejercita también y hay que hacerla resistente una y otra vez y yo creo que desde luego hay muchas personas y hay ya muchos algunos grupos políticos por lo menos que tienen claro esa necesidad y esa urgencia de propiciar las reformas que este país necesita desde el espacio público y la necesidad de que para llevar a cabo esas reformas es necesario establecer un diálogo porque lo tenemos que hacer entre todos no es algo que se pueda imponer desde arriba ni se debe ni se puede ni sería bueno de ninguna manera estamos en una democracia y lo tenemos que pero para eso tenemos que convencer es que tenemos que convencer y por tanto tenemos que hacer esfuerzos y tenemos que utilizar la inteligencia y la imaginación para crear espacios cada vez más abiertos y ahí sí que lo tenemos que hacer entre todos y para eso tenemos que utilizar todos los instrumentos que nos da la propia democracia y ser además resistentes y resilientes eso lo sabemos muy bien las mujeres porque si hay alguien que es resistente y resiliente somos nosotras Fernando eso os pongáis como os pongáis y la inteligencia no está un poco devaluada la inteligencia hombre yo creo que no está devaluada pero hay que ponerla más hay que exigir más inteligencia hay que poner más inteligencia no porque no haya inteligencia sino poner la inteligencia al servicio de las grandes causas nobles que en estos momentos y los grandes retos que tenemos por delante y por tanto todo el mundo tiene que aportar con su inteligencia y con su buen saber y tirar para adelante porque no nos queda otra y las cosas las hemos ganado siempre en la vida a través de entendernos y entendernos una y otra vez y entendernos una y otra vez y terminar entendiéndonos y volver a insistir y volver a resistir y volver a intentarlo y utilizar la innovación y utilizar la imaginación y utilizar la fuerza que tenemos que es mucha este país es un país que ha hecho grandísimas cosas y que tenemos una capacidad bueno los europeos nos temen porque vamos para un lado para otro según nos propongamos pero otro día me lo decía un amigo mío inglés que el otro día cuando vimos otra vez nos miramos porque sois capaces de cosas que no somos capaces ningún europeo y es verdad hemos hecho de verdad para bien y para mal porque también nos hacemos unas cosas a nosotros mismos a veces verdaderamente tremendas paralizando historias nuestras por una falta de inteligencia y entendimiento de nosotros mismos pero dicho esto yo creo que tenemos muchísima capacidad tenemos una cultura y una capacidad de mover nuestra cultura para hacer este país incluso mejor enorme también y yo creo que tenemos que utilizar todos esos medios tenemos una capacidad de innovación increíble somos unos países muy un país muy innovador y hacemos cosas también en el ámbito internacional que no hace absolutamente nadie tenemos un país que en el ámbito de la reivindicación de los valores las mujeres nos hemos plantado aquí como nos han plantado ningún país de Europa ni del mundo nos siguen las latinoamericanas más que más y las africanas porque las has movilizado tú pero es verdad entonces yo creo que a mí me gustaría que saliéramos de aquí preocupados por la situación pero convencidos de que tenemos los instrumentos para mejorar esa situación y que eso desde luego está fundamentalmente en manos de que en estos momentos como decía Gabriela y en eso tienes toda la razón y ya sabes que yo estoy absolutamente de acuerdo más allá de que yo quiera también trasladar eso porque creo que tenemos que trabajar mucho con la sociedad civil porque es lo que más nos es rentable en estos momentos y además porque es una posición que tenemos también de compromiso yo creo que en estos momentos este país desde el espacio público hay que hacer un esfuerzo enorme y tenemos una enorme responsabilidad desde el espacio público porque además desde el espacio público es desde donde se mueve verdaderamente al final el cambio del modelo y la mejora del modelo y la mayor responsabilidad y mejorar el espacio público no está bien si bueno por eso hay que mejorar y por eso tenemos que hacerlo desde el espacio público desde la propia mejora del espacio público para que ese espacio público lo haga mejor y desde luego ahí la responsabilidad es total y yo creo que los políticos hoy en estos momentos estamos en un nivel en que no hemos estado a la altura de las circunstancias no se ha estado a la altura de las circunstancias en estos momentos porque hemos llevado a la ciudadanía a una situación que no tenía que haber ocurrido nunca y eso ha sido por falta de entendimiento y por falta de entendimiento que espero que no se vuelva a ocurrir nunca más que la hayamos aprendido y que a partir de ahora nos esforcemos entre todos y desde la ciudadanía se lo exijamos también porque esa también es nuestra doble obligación los que estamos en los dos sitios en las instituciones nuestra principal responsabilidad pero luego también como ciudadanos el tener poder llevar al ánimo de la ciudadanía la necesidad de que necesitamos en estos momentos a todo el mundo con un nivel de participación democrática muy importante porque la democracia hoy se debilita si la ciudadanía no participa directamente en ella y ya vemos que si no participamos las cosas no van bien así que yo me gustaría que de aquí pudiéramos salir con la esperanza sabiendo que hay esperanza que las cosas pueden cambiar que pueden mejorar y que tenemos mucha capacidad en este país de verdad o sea yo en ese sentido me he ido haciendo mayor y conforme me he ido haciendo mayor tengo una mucha mayor autoestima de sentirme orgullosa de estar en España creo totalmente capacitada para arreglarlo todo no, no, no tenemos que darle paso también a la vida lo tenemos que arreglar perdona yo no pero lo tenemos que arreglar entre todos lo que vamos a hacer no arreglarlo es que no se puede permitir uno decir que no lo vamos a arreglar o que no lo podemos arreglar porque no es verdad es que lo podemos arreglar y lo podemos arreglar si nos ponemos a ello tenemos capacidad para hacerlo y los políticos que están aquí la tienen y lo han demostrado aquí tenemos un presidente aquí tenemos una consejera efectivamente bueno lo he dicho ante los medios de comunicación yo reivindico la comunidad valenciana y creo que nuestro modelo es exportable pero no es fácil obviamente bueno fácil no es difícil primero claro tienes que tener voluntad porque si te sientas sin voluntad no vas a avanzar nada vamos a estar aquí y en segundo lugar bueno pues esa altura de miras esa ese sosiego esa capacidad de reflexión y esa capacidad también de de centrar los grandes temas donde estamos de acuerdo que queremos por donde queremos transitar y ya gestionaremos las diferencias porque al final como el diálogo no significa convencimiento absoluto del otro siempre va tiene que haber habrá una diferencia lo que hay que saber es abrir los caminos para gestionar la diferencia pero claro que se puede nosotros lo hemos lo conseguimos en el 2015 lo hemos vuelto a repetir y sobre todo porque se lo debemos a la ciudadanía Teresa o sea es que el mandato de la ciudadanía ha sido claro tanto en las primeras como en las segundas y nosotros así lo entendimos somos una sociedad plural y ellos han demandado un gobiernos plurales que sean capacidad que tengan esa capacidad de entenderse yo cuando preguntabas por la inteligencia antes me acordaba de un artículo que leí que hablaba pues precisamente del marco parlamentario en el que bueno yo no sé igual si son muy inteligentes pero igual se la dejan en casa para no agotarse lo cierto es que este artículo analizaba la capacidad de insultar que tenía o sea el tipo de insultos los diputados y diputadas y decían que claro que para insultar con la categoría y la inteligencia necesaria para que ese insulto quede bien armado dentro del discurso parlamentario había que tener esa sabiduría propia de los primeros constitucionalistas y parlamentarios cuyos discursos pues verdaderamente eran una lección de sabiduría pero también daban daban leña pero la daban de otra manera es que ahora dicen que ni ésta sabían pero es que al dos lo cuenta muy bien pero mira yo es que sinceramente a veces cuando escuchas una intervención parlamentaria que no hay que olvidar que el parlamento además es la casa de todos y de todas porque el sistema democrático que nos hemos dado de participación ciudadana en la política son los representantes de la soberanía popular y si nos creemos que esta es una democracia deliberativa que aspira a eso tú no votas a una determinada a una determinada línea o grupo político porque ya ellos lo van sin ningún tipo de deliberación ni de reflexión ya de forma automática van a llevar a cabo unas ideaciones sino lo que aspiras es que ese grupo político te escuche vaya escuchando sobre esas peticiones esas necesidades haya un diálogo haya un debate y la gente pueda ir sumándose claro cuando tienes o ese deseo de lo que deberíamos de aspirar o a donde debería de llegar nuestra democracia y de pronto escuchas intervenciones parlamentarias que se supone que es el debate parlamentario no son diálogos son monólogos pero es que además son monólogos encorsetados monólogos que están fuera incluso muchas veces de la realidad monólogos que además solo buscan un determinado objetivo atienden a intereses específicos no pensando en el interés general y claro y eso también te hace plantearte que cuidado porque esto puede poner en crisis también el sistema y sobre todo cuando ahora tenemos voces que lo suprimirían todo y han dicho que van a suprimir o que suprimirían las comunidades autónomas dentro de nada ya no se están diciendo que los representantes de la soberanía popular aunque les haya permitido tener voz pública tampoco hace falta por tanto hombre yo creo que debe de haber mucha inteligencia pero la deben deben de explorarla un poco y sobre todo cansarse un poco más para que le llegue a la ciudadanía porque verdaderamente a mí me resulta muy preocupante ahora ver algunos debates parlamentarios la verdadera inteligencia es muy refinada en cambio esta inteligencia mediocre es bastante repugnante si yo creo que eso pone de manifiesto como estábamos hablando hace un rato también en el debate en esta charla que tenemos aquí que pone de manifiesto que cuando unos ciudadanos no se sienten bien representados por su clase política hay un problema en serio porque la clase política la eligen los ciudadanos y por tanto algo no está funcionando en el corazón del sistema que eso sí que es el corazón del sistema y eso ya viene ocurriendo en los últimos tiempos aquí y en todo el mundo es decir es un tema generalizado y por tanto hay un tema muy serio porque cuando si tú no te sientes bien representada por tus ciudadanos por tus representantes políticos pues algo está funcionando mal y yo creo que eso es una de las cosas que no están funcionando bien y por eso sobre eso hay que dialogar sobre eso hay que debatir para ver cómo lo cambiamos porque no podemos estar una cosa es que yo haga un discurso de que este país tiene mucha inteligencia digo el país no me estaba refiriendo a la clase política concreta tú me has entendido perfectamente o sea me estoy refiriendo a la inteligencia que tiene este país como país pero es verdad que hay cosas que no están funcionando bien y que tenemos que poner remedio para cambiarlas para mejorarlas yo creo que es muy mejorable hoy la clase política fíjate en el salto que da los votos pero muy muy mejorable y que ves cosas que realmente a mí me producen una enorme tristeza y una gran preocupación cuando oigo debates cuando oigo intervenciones y cuando oigo cosas que supuestamente además de personas incluso que me representan porque pertenecen al partido político al que yo he votado y entonces ahí todavía me quedo más preocupada cuando oigo ese tipo de cosas porque no están funcionando porque no están respondiendo a lo que yo a la expectativa de mi voto cuando lo deposité entonces algo está fallando y algo está fallando en los partidos políticos también que cuidar los partidos políticos es una cosa muy importante porque son los que estructuran la democracia y los responsables de los partidos políticos son los que tienen y los militantes los que tienen que abordar también esta reflexión seria de que le está pasando a nuestros procesos democráticos porque la democracia empieza por ahí yo los partidos políticos en este país todos tienen problemas de estructura de funcionamiento de democracia y de adaptación a las necesidades de la ideología que supuestamente representan y que se corresponde con el voto de la ciudadanía y lo que espera de ellos y hay una decepción generalizada y hay mucha gente que vota los partidos y sigue votándolos no porque lo hagan bien sino porque es el que lo hace mejor de lo que le hacen todos pero eso es muy triste y por eso está habiendo mucha más abstención y por eso está habiendo tenemos una crisis política muy seria es que aquí no da tiempo hablar de todas las cosas pero en la base de todo eso está también la crisis del diálogo la crisis del no hablar la crisis de no escuchar la crisis de no entender porque los responsables políticos tienen que escuchar esto y yo he sido responsable política y he puesto mucho el oído cuando estaba allí mucho todo el día y todo el rato y muchos lo ponen pero no lo suficiente hoy porque no se está dando respuesta a los anhelos que tenemos todos de tener y como creo que es muy mejorable y como creo que este país es un país estupendo pues nos merecemos otra cosa pues vamos a pedirla y vamos a hacerlo pero lo tenemos que hacer con la inteligencia y con los medios que nos da la democracia y lo mejor que tenemos es el diálogo la palabra el entendimiento y el convencer desde la voluntad desde la voluntad y desde la acción entonces y el compromiso Amén Amén Bueno pues un aplauso